Abierto Entraba, entraba, estoy con los 3 Oh shit La caja de la muerte, tío Ostras, no tenía de escapatoria, eh Gente, antes de comprar nada, lo de Dunia o lo que sea Codigo stable en la pila de carla Y chat, siempre, para ganar 20 partidas Más de las que ganáis, ahora digo esto Porque si digo, ganáis por 20 Decís, 20 por 0 es 0 Pues no, ahora son 20 más, 20 más 0 Es 20, gente, chat, es Es win-win situation, de nada Venga, va, guadaña, guadaña, guadaña No es guadaña, viene gente de más Ostras, dos lanzacuetes, solo os doy uno Oh, sigue vivo Está uno de vida, matando Me ha matado alguien también con granadas Perros, hiper, recógeme Gracias, Diosimón, lo hice como 10 veces Y en todas me salió, la buena mentira Chaval, no, yo lo hice 58 veces Y me salió en 58, chavales Me disparan a mí, oh, guadaña Tengo la guadaña Ah, shit Ah, shit, me mataron No ataque hacia adelante, confirmamos Está bien, no pasa nada, gente Hemos probado la guadaña Tenía mucha vida, también te lo digo He paniqueado Voy a por ese botiquín Bueno, es que la guadaña me cura, ¿no? A ver Y hay una máquina de cura aquí Zombies Por si acaso No me ha curado este eso No mata ni un zombie de un golpe, maldita sea Bueno, estos sí A los grandes No A los grandes no Guau, pero a los grandes les cuesta muchísimo ¿Qué cojones? Oh, y la puedo mejorar con Con las bailas estas Dios, Dios, Dios Ah, esto es lo que mola El salto ese del molinillo A ver, voy a mejorarme esto Me cura menos de lo que pensaba Igual lo tengo que mejorar A ver Guau, apuntar esto es súper chungo Le he dado Guau, es que no mata, eh A los grandes es imposible No haces un huevo Ah Por cierto, han arreglado el bug De usar doble de minigun Y cosas así ¿Ah, sí? Si cambias de arma de zombie La otra no está totalmente recargada Lo que no arreglaron es lo de la furgoneta Ya, sigues pudiendo Estoy aquí de chill Toda guadaña, tío Let's go He encontrado 20 ahí Oh, no No lo has embarcado al zombie Miradlo, está ahí arriba No puede salir Otra guadaña, gente Squad guadañas Creo que hay gente en esta zona, eh Cuidado Esto no te sirve mucho para huir, eh ¡Ah! ¡Se cagó! No, Yoshimon ¿Qué dices? Oh, shit ¿Va Desco? ¡Wow! Vale, Desco Súbete en el coche Lo puedes dejar aquí encima del coche Y revivirlo Dale Empieza a revivir ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Ay, se cancela así! Giro Bueno, revive, revive La zona está lejos de narices Lo sé Vale, nos vamos Me da miedo Yoshimon ahí arriba, tío Yoshimon se va a morir ¿Que hay gente aquí? No me lo creo Yo acabo de matar a un tipo yo Yoshimon, sube No, Yoshimon 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 ¿Dónde estáis? ¿Hay una fogata? A ver, Yoshimon se muere Hay que ir a esa fogata Si te lo llevas en brazos Te lo llevas en brazos Llegas, creo, eh No sé yo Yoshimon, al coche ya Al coche ya Subiós ya, subiós ya Tenéis que llegar No me jodas No me llego ¡Socorra! ¡Socorra! Salta con la guadaña otra vez ¡Oh, shit! ¡Wow! Aquí hay un coche que sí que podemos usar todos Me muero, eh Me muero Es que está en la otra punta Espera Los slurps ¡Ah! ¡Los slurps! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, enorme! ¡Let's go! ¡Corre, corre! ¡Deskord, no te pares! ¡Por favor! ¡Que me muero! ¡Oh, enorme! Vale, vale ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Madre de Dios! Buena salvada, eh Con los slurps ¡Madre de Dios! Al final estamos bien de vida Y todo Tipo ahí enfrente Voy a bajar ya Y le saltamos la guadaña Si queréis Ok ¡Saltable! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué haces? ¡Estoy corriendo con la guadaña! ¡Oh, se fue! ¿Entre por aquí? ¿Qué otro ahí? Lo niego, tío ¡Dale, dale! ¡Toma otro más con la guadaña! ¡No puede ser! ¡Eh, eh, eh! ¡El amigo, el amigo! Estamos por aquí para que nos suba ¿Voy yo contigo? ¡Dale, dale! ¡Oh, qué buena esa porcha! ¡Let's go, guadaños, tío! ¡Enferenzar la guadaña! ¡Más gente, más gente! ¡Cúrense! ¡Toma! Vale, Iper, ¿quieres saltarle? Salto, salto, sí, sí Eh, ¿cuál de botardo? Oh, pobrecito Este... Por nada Guay, nos curamos encima con su cuerpo, tío ¿Es un gigante? ¿Qué dices? ¡Gigante! ¡No! ¡Singeki no quiere ir! ¡Eh, dónde está? Gigante, es invisible Aquí está, ¿lo ves? ¡Gigante! ¡Oh, qué guapo! Se ha cargado mucha peña este gigante ¡Oh, qué hace! ¡Socorro! ¡Acaba de creer la grieta! ¡What the fuck! Elimina al centinela Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Sí, lo matamos en nada, tío Mira que pega buenos hostias, eh ¡Está muertísimo, está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Oh, Dios mío! Buen loot, ¿no? Me han dicho ¡Oh, shit! ¡Qué guapo, ¿no? El loot que ha dejado ¡Eh, mítica guaraña, gente! ¡Oh, me metí aquí dentro sin querer! Voy a ver si hay algún subfusil, eh Ahí dentro ¡Corre! Alguien se pegó con el gigante y murió Sí, seguramente No, pero me llevo esto La movilidad de la guaraña mola Pero para luchar Te haces daño de caída, ¿eh? ¿Qué dices? Sí Hostia, qué cagada Lo de las guadañas ha estado guapísimo Los pobrecitos esos, tío El último tiene que ser a guadañas Sí, sí, sí Quedan cuatro personas, tres squads O sea, que como mucho hay dos personas juntas Así que conforme veamos algo Como pirañas, tío ¡Mira, reviviendo, reviviendo! ¡Vamos! Atentos a este cohete, preparados, eh Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡El coche, el coche! No, y nada Mandó hiperaburrando Estoy saliendo Está curándose Me he curado yo, eh Tiro cuate Abierto ¡Entraba, entraba! ¡Estoy con los tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡La caja de la muerte, tío! ¡Ostras! No tenían escapatoria, eh ¡Qué guapo, tío! Acabaron su tumba, eh ¡Hustras, tío! No, faltan tres personas Sí, el que lo revivió se fue Faltan tres los que están atropellados Y este Faltan tres personas, tres squads A ver Escuché un tiro ¡Sia! ¡Oh! ¡Haztios! ¿Era una persona? ¿Qué ha hecho? Sí, nos estaba snipeando Con el rifle este Amigo ¿Quién ha disparado? Yo Voy para allá, eh Aguanten, aguanten No me han visto, creo Quedan solo dos, eh Quedan solo dos Este no me ha visto, tío ¡Ah! ¡Me puede matar, eh! ¡Oh, no! ¡Ha oído! ¡Ha oído con la escoba, tío! ¡Qué perro! Juntémonos todos con esto Juntémonos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Qué perro! Es alto, eh ¿Lo tienes? Ah, vale ¡No! Ha fallado Falló el tiro Está intentando subir A la montañita esa ¿Qué ha hecho? ¡Se ha metido en la zona! ¿Qué ha hecho? ¡No! ¡Qué daño de caída Se movió, olvidado Save me, please Desco, por favor Sálvame Vale, solo queda uno Solo queda una persona Hacemos lo del aguadaño, ¿vale? Todos a poner como locos Juntémon creo que tiene warhack, además El último aguadaño Y ahora es un bot ¿Te imaginas? Oh, no Este ha costado Este estaba jugándolo bien, eh Alejándose con la escoba y todo el rollo ¿Alguien tiene lanzacohetes? Yo Por tirar uno ahí No quiero darle sin querer Ah, ya Ah, bueno, mucho mejor ¡Oh! Ah, mira, mira Está ahí, está ahí Hay que acercarse, eh No os saltéis como locos desde ya Vale, estoy listo Una ¡No! ¡Se desconectó! ¡No puede ser, tío! ¡No! ¡Se desconectó! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Reventarlo! ¡Maldito! Todo el plan a la mierda, tío ¡Oh, shit! ¡Qué guapo estado! ¡Rage quit! Eso salió, eh ¡Qué fuerte, qué fuerte! No nos quiso dar la win Bueno, la win nos la dio Pero no aguadañazos No, pero vamos a... Es una mierda de arma Pero es divertida ¡Let's go, gente! Vamos a probar el modito nuevo este de la horda rara Vamos a matar zombies, gente Left 4 Dead por Fortnite Es imposible ganar Eso será para ti Nosotros ganaremos ¡Wow! Pero es en el mapa ¡Oh, shit! ¿Pero qué es esto? Pues somos solo cuatro, ¿no? ¿Es en el modo normal? ¿Tenemos todo el mapa? ¿O de pronto se hace raro en algún sitio? ¿Cuál en parque placentero? Es aleatorio el lugar Vale, vale Ya decía yo ¡Ah, vale, vale! Pues entonces a cultivos, gente Como que no vamos a ir a Costa Creyente, eh No sé de qué va esto exactamente Tengo el Rediploy El Rediploy, tío Y el Rediploy aquí ¿A qué estamos jugando, tío? La verdad es que mis armas son bastante... Bastante mierder, eh Algo va a pasar, ¿no? Prepárate para pelear Vale, vale Es como aguantar ¿No? Hordas Es hacer noventas a zombies Oh Oh, entiendo Treyjardear a los zombies Hacemos tunneling a los zombies La verdad es que mis armas son basura Espero poder ir mejorándolas Conforme pasan las hordas Porque si no, estoy en la mierda ¿Nos hacemos algún... ¿Alguna torre o algo? No puedo... Pretzel Vale, ¿qué pasa si hago esto? O sea Quiero decir No pueden subir aquí Estoy chiseando, gente Tienes zombies Por allí delante Bueno, te voy a tener que bajar a por balas También te lo digo A ver, veo muchas cosas ahí Que voy a pillar Porque seguramente esto me sirve Le he ido los fusiles de estos Aquí no saltas, tío No es como... No es como cuando estás en la... En la burbuja esa, tío Necesito cosas... Oh, wow, wow Vale, vale No pasa nada No tenemos claro todo esto Creo que mi cara está en medio de mi vida No pasa nada, gente Al menos no hay de esos de amarillos, tío De mierda Esto no habrá que romperlo, tío Yo creo que sí, eh Ah, bueno, sobrevive Rompí una cosa de esas De nada Tío, esto se va a poder curalear en algún momento ¿Solo llevo seis? Yo esperaba que me dieran más loot, gente No estamos muy finos Sí, pero si es solo sobrevivir Pero claro, hay que hacer puntos No vale solo... No vale solo sobrevivir O sea, es la gran mentira Ah, que tenemos otro de esos detrás, eh ¿Qué es esa piedra? Multiplicador de bonificación, gente A matar como locos A todo un toque What the fuck Se va a poner un multiplicador ese Bestia, ¿no? Sí, porque ahora ya no Guapo Eh... ¿Alguien tiene piedras de mierda de esas Para mejorar armas? Reagrúpate y prepárate Claro que sí ¿Esto no se puede mejorar o qué? Guau, es que cuesta mucho Qué mal, ¿no? Podemos subir ahí si lo necesitamos Ah, que se mueve No te dejan... No te dejan campear Ok Vale, voy a mejorarme este arma Un segundo A verde, cuidado No me envidien No me envidien por tener este arma en verde ¿Esto se acaba alguna vez? ¿O va siempre... Avanzando? Se acabará, ¿no? Un punto No, ya hay de estos, tío Los odio con todas mis fuerzas, eh Oh, mira cómo coñón de zombies ahí esperándonos Ah, no saben nadar Qué pringados Ja, ja, ja Vaya pringados Vale, hay que subir ahí, eh Cuidado Nada, un minutito, gente De chila aquí No hay ningún problema Traigan a los zombies, de verdad Oh, está el doble de bonificación Ok, ok, ok Venga, madre mía, madre de Dios Vale, ya se ha quitado Bueno, lo de doble de bonificación es súper útil, tío Ah, llegamos hasta esta antena, ¿no? Bien Let's go Oh, esto quería yo Ya está Ah, doble, doble fusil de estos Ya está, no tengo que recargar nunca en mi vida Ya está, eh, gente ¿Se sigue moviendo la zona o algo? Sí, mírala, ¿qué está haciendo? Se está ampliando Eso es que viene boss o algo Y se está agrandando la zona Por algún motivo Sí, me voy a poner ahí yo también Es un buen plan Por si hay algún boss Vale, nada, rocas otra vez Las rompo desde aquí, además Let's go Bueno, pero va bien Justo a lo largo de esta, gente Adiós Se han roto Vale, pero le rompí eso ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Es un súper cofre súper mamado ¡Wuay! ¡Wow! Había basura dentro No me lo puedo creer Gente, había esto dentro Os localizan los zombies Ah, pero es que es un lanzagranadas Creía que era el localizador Porque coméis azul Vale, lo voy a usar entonces Vale, vale ¿Nos calmamos o qué, amigos? ¡Wow! Buen doble bonus de ese raro, tío Déjenme en paz Estoy intentando romperos vuestras rocas Tranquilamente ¡Boom! ¡A casa! ¡Cobre mamado, gente! ¡Cubridme! ¡Tú! ¡No! En la radio, grande Let's go Voy a romper aquello Yo me encargo de romper las rocas, gente Yo confío en vosotros Para lo demás Ya está ¿La mierda de los zombies de hielo? Está gracioso el modo, tío Hay muchas armas por el suelo, tío Y mis armas son basura Es increíble Vale, ¿le rompemos eso también o qué? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡El doble bonus ese, tío! ¡No! ¡Pero qué haces! Me podría quedar ahí tranquilamente Es que hay que hacer puntos Básicamente para Para los desafíos, ¿no? En vuestra cara ¡Oh, Dios mío! ¡Que hay un boss! No hay problema Chat, no hay problema Ahora tocará moverse, ¿no? Es una de aguantar Y otra de moverse Voy a llevar a lanzar granadas, tío Ahí está, ahí sí, ¿no? Y un caramelo Aquí tenéis un caramelo No sé qué lleva Pero voy muy rápido ahora ¿Qué es esa cosa amarilla? ¡Oh, no! Eso sí que lo quiero ¿Me serviría de algo? Eh, también hay ballestas mamadas ¡Ah! 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 Esto para los bosses, tío Para lo grande ¡Pam! ¡Ay, echaba de menos este arco, tío! Es que es la hostia Bueno No podemos gastarlo mucho ahora La verdad Las ballestas también pueden venir bien aquí Creo yo, ¿eh? Como estas ¡Pam! Creo que les quitan mucha vida ¡Pam! 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 Tampoco son la hostia, ¿no? Bueno, para estos sí Eso sí, tardan como siete años en recargar, tío ¿Quién se inventó? ¿Quién pensó que esto era buena idea? Pon una polla ¡Bum! 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 Gente, les hacemos unos noventas ahora ¡Guau! Cuidado con los que explotan Eso sí que me dan miedo Bueno, es la hostia esto Es la hostia Me empieza a gustar ahora que tengo un loot decente, ¿eh? ¿Qué pasa, pringas? ¡Madre mía! ¿Habéis visto ese flick? ¡No, no, 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 no! ¡Que me muero! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desgraciados! ¡Qué desgraciados! ¡No me creíos lo que me acaban de hacer! ¡No, se lo han hecho a él también, tío! ¡Vaya desgraciados! ¡Vaya desgraciados! ¡Holy shit! Ahora viene el jefe Que venga por mí Pero con la cara descubierta ¿Se va a mover esto? ¡Oh! 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 También viene el zombi normal, ¿no? ¡Qué tal sea, tío! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Quinte de vida! ¡Quinte de... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Ahora qué, pingao? ¡136, tío! ¡Holy shit! ¡Que me se rayó el azer! ¡Tíreme! ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡Ok, ok! ¡Vale! ¡Tengo todos los zombis conmigo! ¡Y vosotros no fue los otros! ¡Vale! ¡Ya me cure a tope! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Quiero esa cosa, la verdad! ¡Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto! ¡Uuuh! ¡Oh, Dios! ¡Es brutal el jefe, tío! ¡Vale! ¡Voy a empezar a curarme! ¿Cómo? ¡Ah, sí! Vale, me estoy acercando al jefe porque soy un genio, ¿vale? No os preocupéis. No sé si deberíamos limpiar esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Vale, pegarme! ¡El rayo de láser ese, tío! ¡Es brutal! ¡Qué pesados, tío! ¡Pero qué pesados! ¡Oh! ¡Arzo se ha muerto! ¡Wow! ¡Pero qué! ¡Eh, bonificación! ¡No! ¡No, no me consigo, me consigo, me consigo, me consigo! ¡Me muero! ¡No puedo andar, tío! ¡Oh, gracias, gracias, gracias! ¡Enorme, tío! ¡What the fuck! ¡Pero qué es esto! ¡Los del hielo son los peores! ¡Holy shit! ¡Estoy reventando, la estoy reventando! ¡Cara vez hay más gente! ¡No, no, 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 no! ¡No, me siento, creo! ¡Pero cómo demonios te tira tan lejos! ¡Oh! Hay que hacerlo rápido, ¿no? Este bicho, porque si no... ¡Gente, disparle! ¡No, tío! ¡Ya estoy aquí con esto! ¡Se acaba la zona, gente! ¡Hay que dispararle! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, lo matamos! ¡Holy shit! ¡Wow! ¡Holy shit! ¡Qué locura! ¡Ostras, qué guapo está el modo, ¿no? Está chulo, está chulo. Se complica al final. Necesitas armas muy buenas. La ballesta es en pipí, obviamente. Muy, muy guay. Muy, muy guay. ¡Suscríbete al canal!